Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Le ganó Millonarios a la América, una América impreciso, una América que terminó entregado en el partido, que no jugó bien, que dio muchísimas ventajas, pero que empezó ganando cuando Millonarios tuvo varias oportunidades para resolver comenzando el partido. Un tema en América. Lucas González vino a Bogotá con un equipo ofensivo, tratando de apretar a Millonarios y de plantearle cara al equipo azul. Y utilizó un solo volante de marca, el jugador Paz, con Jader Quiñones y Cardona como mediocentros por la zona intermedia, abierto barrios por un costado, Carlos Darwin por el otro y Adrián Ramos por la zona central. Y no le funcionó el esquema y la intención que tuvo. Millonarios de entrada empezó dominando el partido, generando oportunidades, un remate de Castaño desde distancia. Los cinco minutos solo McAllister regala la primera anotación. Segundos después solo Castro desvía en un pase de vertel largo desde el fondo que no puede controlar el América. Donde ya empezaba a denotar fallas y errores, garrafales, en la parte defensiva. Sin embargo, a los veinticinco minutos, el América tiene una posibilidad de anotar. En una jugada desde el costado, que intenta cabecear García, no puede cabecear porque el jugador Arias de Millonarios lo agarra. Y a mi juicio era penalti, que el árbitro no sancionó, no puede cabecear. El árbitro estaba libre, Arias estaba más preocupado del hombre que del balón, y pierde América la primera oportunidad. Y a los veintiocho minutos llega la única anotación del cuadro Escarlata. Una pelota que recoge Edwin Cardón en el medio, remata desde veinticinco metros, la pelota pega en Arias, alcanza a desviarse un poco y el uno por cero para el cuadro americano. A partir de allí, Millonarios tiene dos situaciones a continuación. Minuto treinta y uno, solo Ruiz no puede definir con potencia, alcanza a permitir la reacción de Soto, luego resbala a Castro, luego McAllister le pega mal en la misma jugada. Y a los treinta y tres minutos, Cataño se le entrega a Perlaza, a McAllister libre, y en el remate lo bloquea Kevin Andrade. Y a partir de los treinta y tres minutos, en los últimos doce más la edición, el control, la pelota y el manejo del balón fueron de América de Cali. Y Millonarios siente el gol, siente el golpe y no vuelve a aparecer frente a la portería contraria. América intentaba con remates de media distancia porque llegaba libre, había deficiencias en la marcación de Vega, en la marcación de Larry, y permitían los remates de América. Y a Millonarios le costaba enormemente la cancha, totalmente mojada, enfangada, no se podía controlar la pelota, no se podía jugar a ras de piso, y en eso América entendió mucho mejor las circunstancias del partido. En el segundo tiempo, América tiene una. A los cincuenta minutos, un toque colectivo y un remate de Cardona que desvía. De resto, no volvió a aparecer nunca, y Millonarios tuvo seis oportunidades claras de gol, y otras más que se cortaron por malas entregas o malas resoluciones cuando había una evidente superioridad numérica de Millonarios en la mitad. Lucas no corregía, América no lograba resolver el partido hace dos cambios, mete a Mina por Mena, lo pone de marcador izquierdo, y Escobar pasa a la posición de marcador derecho, y a Velasco por García, que se va tocado, y juega de marcador central. Pero las cosas no se le dan. A los cincuenta y dos minutos, saca Paz y mete a Leís. Pero tampoco. América se cansa en el segundo tiempo. Siente el desgaste del primero, siente las malas condiciones del campo, y siente también la veteranía de algunos jugadores. Hoy Adrián Ramos no funcionó, Carlos Darwin Quintero tampoco, Edwin Cardona hizo el gol, pero perdió cinco o seis balones, que fueron graves en beneficio de Millonarios, y es un jugador lento, que ya no tiene el desplazamiento, y menos en una cancha como la que ofrecía, en tan malas condiciones, el Campín de Bogotá. En el segundo tiempo, a los cincuenta y siete, Millonarios empata. Una pelota de Larry Vázquez a Leo Castro. Le gana la marcación por velocidad al hombre de América. A mi juicio, Soto se demora en la salida, porque incluso la pelota se le va a larga a Castro, la toca por encima, y es el uno por uno. El VAR mira la jugada, porque le alcanza a sacar un jugador, pero el balón había traspasado completamente la línea. Posteriormente, en un saque lateral, Luis Ruiz deja solito a Larry Vázquez. La pelota la saca Soto, que fue el jugador más importante de América, porque si no, el dos uno se hubiera convertido en muchos más goles. A los sesenta y cuatro, otro saque lateral de Ruiz, McAllister y Ginás solito se lo comieron cuando estaban posicionados, y de frente a la portería contraria. A los sesenta y siete, Ginás le entrega una pelota a Cataño, mete el balón al centro, fue una salida rápida en contraataque, queda solito Leo Castro, eran tres contra dos, y define para el dos uno. Y ahí el partido prácticamente se acaba. Tiene Millonarios un par de posibilidades más. A los ochenta y seis minutos es expulsado Cardona por doble tarjeta amarilla, la primera por protestar, una protesta que era correcta de Cardona, pero fue en malos términos. El árbitro Matorell le sacó la tarjeta amarilla y se queda América con uno menos y no volvió a aparecer frente a la portería contraria. Muy buena recuperación de Millonarios, muy buen partido de Millonarios, que sintió la cancha. En otra cancha seguramente las condiciones habrían sido distintas, y Millonarios, y América también, pero sobre todo Millonarios, hubiera podido desplegar un poco mejor fútbol. Sin embargo, fue dominador absoluto en el segundo tiempo, aprovechó el desgaste americano que terminó entregado, el equipo de los Millonarios terminó atacando, terminó llegando, terminó generando oportunidades de gol, y terminó presionando la salida americana. Y América se quedó sin marca en el medio y nunca ni la encontró, ni la buscó, ni la recuperó en el periodo complementario. Dos uno, seis puntos en los cuadrangulares de la Liga Bet Play del fútbol colombiano, y un equipo que sabe jugar, que lo hace bien, que tiene excelentes individualidades, y una magnífica dirección técnica de Alberto Gamero. La figura Leo Castro, excelente en los laterales, Bertel y Perlaza, muy bien, los dos zagueros centrales, y muy bien Daniel Ruiz, que participó casi en todas las jugadas de gol del cuadro embajador. Las estadísticas, Millonarios ganó dos uno, con el 41% de posesión, la pelota la tuvo América, pero sin hacer daño, 15 remates por nueve de la América, siete apuertas de Millonarios por uno de América, que fue el del gol, 74% de precisión, que es muy baja, y 83% del cuadro americano. A todos, gracias por la compañía, y nos seguimos viendo aquí, en mi canal de YouTube. Felicidades para todos.